Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidos a un video más para el canal, soy Alex Mexicano, ya se la saben aquí con todas las noticias del equipo del Guadalajara, y hoy en este video vamos a estar platicando un poquito, vamos a hacer un análisis sobre lo que pasó ayer en el partido de Chivas Seminil ante Atlético San Luis, en donde Licha Cervantes, en donde Licha Cervantes festejó de una manera curiosa, porque lo hizo, igual que el Chicharito Hernández. Les voy a mostrar el video de cómo fue el festejo, y también vamos a platicar un poco de la situación, ¿no? De cómo se dio el partido, de cómo caían los goles, ¿no? Porque incluso ya Ebrina Salazar se estrenó como goleadora, Licha Cervantes evidentemente se hizo presente, la jefa de la media cancha, Caro Jaramillo también, y por ahí Adriana, Bulli y Turbide fueron las encargadas de marcar estos goles. Así que, vámonos con la información para que podamos, vamos a hablar de la, de justamente el tema, y también previo a lo que será el partido de la jornada cuatro ante Toluca, este mismo fin de semana, será el sábado, no, el domingo, perdón, será el domingo, será el domingo en el estadio Acron, también les voy a dar un poco de la información, así que quédense, quédense hasta el final, y bueno, por aquí les voy a compartir la pantalla, ¿no? De lo que fue ayer, eh, parte de los goles, entonces, eh, por aquí vamos a compartirlo, un segundo, miren, por aquí está, eh, ya de hecho está el calendario como tal, no, ahorita lo vamos a ir viendo, vamos a ver los goles un poquito también, los festejos y demás, ahorita, ahorita vamos a ir presentando, por aquí, vamos a compartir la pantalla, entonces, listo por acá, ahí, listo, denme un segundo, y venga, a ver, el tema estuvo así, el tema estuvo así, este fue el, el primer gol, por así decirlo, ¿no? ¿Qué forma de definir de la región? Viridiana Salazar, ahí está el gol, vamos a, vamos a, ahí va, no puede, la pelota la rechaza, Carla Martínez, le queda caro Jaramillo, pasa de una, pasa de dos, sigue Jaramillo, manda un trazo filtrado para Salazar, es espectacular el balón, Salazar va cerrando, Salazar pisa la pelota, Viridiana le va a pegar, ¡arco! ¡Gol! Ahí está, ¿no? Ahí está, y bueno, Viridiana Salazar se estrena como goleadora, ese fue el 1 a 0, ahí, ahí como lo vemos justamente, así cayó el 1 a 0, curiosamente, curiosamente, los goles cayeron en el tiempo de compensación, en la primera mitad, cayeron tres goles, y el primero fue justamente de Viridiana Salazar, que se estrena como goleadora del equipo rojiblando, blanco, llegaría después, Licha Cervantes, y ojito con el festejo, ojito con el festejo, porque es, es interesante, está bonito, a ver, por acá, listo es este. Anta la pelota para Daniel Delgado, y va con ventaja, Chivas Feminino, la pide al espacio, Salazar, viene llegando por la banda derecha, tiene Licha el segundo palo, el servicio es espectacular, Licha de cabeza, Licha, 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 Licha. Primera parte, y este es el tercer gol, golazo, golazo de Caro Jaramillo, de larga distancia, vean, vean nada más, qué cosa, tan más o menos. Torres va para Salazar, el balón no le manda a la derecha, Salazar la va a poner al área, Salazar cortó adentro, tiene dos posibles rematadoras, Licha y Salazar con Lacer y Torres, Caro Jaramillo ahora. ¿Qué cosa, o sea, la forma en cómo define, Caro Jaramillo tiene, tiene un, una cosa impresionante, un, un disparo impresionante, una, eh, fuerza, ¿no?, para sacar esos disparos de larga distancia, una pierna muy educada, y bueno, pues aquí estamos viendo un poco de las imágenes, ¿no? Doña Licha Cervantes, aquí también aparecen las rojiblancas, ¿no?, vean, o sea, sí, sí, hicieron un buen, buen partido, era momento de despertar, y bueno, de esta manera cayó el tercero, vamos con el cuarto gol, aquí justamente la doctora del gol, Viri, 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 voy y te olvide, la número 10, vamos a ver justamente el gol que marca. Salazar va a controlar, intentó, se le fue la pelota, Salazar va, Salazar con el centro, buscando a Bolli, el balón pasa, le queda Licha, le quedó a Montse Hernández, Hernández para Jaramillo en la frontal, Jaramillo para Montse, Hernández le va a pegar al arco, levanta la pelota, sola Bolli, controla Bolli, 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 gol. A ver, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me gustaron los cuatro goles, evidentemente se ve que hay calidad, se ve que hay buen juego, y ya le tocaba al equipo del Guadalajara tener un buen encuentro, ¿no? Ahí está, cuatro por uno, evidentemente el gol de San Luis, pues ya no lo tienen las redes de Chivas, pero quedó el marcador cuatro, cuatro goles por uno, muchachos, gol. Primero, de Viri Salazar, que a ver, para mí Viri Salazar es importantísima en el equipo del Guadalajara, y a ver, por aquí tenía otro, otro video, en donde se comparaba, o bueno, no se comparaba, sino se ponía a la par, el festejo del Chichero Hernández con el festejo de Licha Cervantes, ojito con eso, ahorita vamos a verlo por acá, vean. Bien, 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 vean cómo Licha Cervantes y el Chichero Hernández. Está interesante, ¿no? Está interesante el tema del festejo, o sea, se está contagiando ya esta situación de que el Chichero va a llegar a Chivas, o sea, ya prácticamente todos le están dando la bienvenida, y a ver, pues buen partido de las chingonas, buen partido de Chivas Femenil, era justo, hasta el momento se tienen seis puntos de los nueve posibles, recordarles que se perdió ante Braves de Juárez la jornada pasada, y se ganó ante Tijuana en la jornada número uno. Para este fin de semana tenemos lo siguiente, muchachos, de hecho, por aquí también ya está el post, en redes, ahorita lo voy a buscar, y se los voy a dejar, y se los voy a compartir para cerrar el video, entonces, vean, vean, denme un segundo, ay, ¿dónde está? Aquí lo teníamos, serán Chivas, Ah, miren, ya lo encontré, a ver, aquí está, aquí está el post, para que lo chequen, para que lo vean, Siguiente cita, siguiente partido, jornada número cuatro, Chivas ante Toluca, domingo 21 de enero, a las 18 horas 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, así que por ahí tenemos una cita para seguir al equipo del Guadalajara, y ver cómo les va en este partido, es este mismo fin de semana, jornada número cuatro, ojalá podamos conseguir el triunfo, y que sigan apareciendo los goles, que sigan apareciendo las buenas actuaciones de las niñas, de Virilina Salazar, de Licha Cervantes, de Boya y Turbide, de Caro Jaramillo, de todos, prácticamente, que sea un buen partido, va, ahí, ese partido lo pueden seguir a través de Fox Sports, y a través de la señal de Chivas TV, vale, pues, estaremos al pendiente, igual le podemos hacer un en vivo, o una previa de este encuentro, porque también, el mismo domingo, juega Chivas Baronil ante Tigres, jornada número dos, de el Closura 2024, así que, pues, tendremos contenido para todos ustedes. Muchas gracias, muchachos, gracias por haber visto este video, soy Alex Mexicano, recuerda dejar tu like, suscribirte, comentar, y bueno, pendientes al canal, porque en la nochecita tendremos en vivo, con toda la info de Chivas Baronil, todo sobre el posible debut de Kate Cowan, y la llegada del Chicharro Hernández la próxima semana, así que, pendientes, cuídense mucho, excelente fin de semana, nos vemos, una abraza para todos, bye bye, vamos.